Si por cincuenta y un días el atardecer Aquí ves justamente Tu más preciado amor Al fin a ti te corresponderá Es fácil para ti ver mi emoción Al escucharte con mucha tensión Mientras tú ves conmigo el atardecer ¿Qué cosas dices? No me lo creeré Eso debe ser solo un rumor Imposible En serio es tanta tu desesperación Cuando odio que pienses así Me crees tonta porque miras así La suerte nunca estaré más Queda claro Cuando escuchas la desesperación Algunas veces esto es necesario Si tú te escuchas lo que digo yo Te lo pongo en esta manera ¿Para qué yo te voy a escuchar? Si esto me sigue acá Ahora entiendo lo que siento No llama mi amor Ahora me domina Me siento negri Yo maría Pero no Resistiré Entonces desde ahora Empezaré A unir todo a todo Este valor Oh por favor Este reflejo Alcanzar Mientras que vienes a tu amarganza Ni siquiera me intentas hablar ¿Qué se escucha? Si no te gustaba Ya mete ya ¿Acaso piensas que debo aguantarte? Ten cuidado Oscuro está No me trates Es como una luna De seguro No olvidarás Solo mira Yo te enseñaré Por alguna razón Yo junto a ti Me siento bien Será normal relajarme Saldró temprano Mi secreto Yo te pienso confesar Me has dado tantas ilusiones Como así también me ha roto el corazón Espero que Mi amor te alcance De una vez Cuando la adolescencia llegó Nos distanciamos Crecimos Y nuestra visión de mundo También creció Y así muchas cosas También empezaron a cambiar Compartir la infancia Tampoco Déitud No Solo No Yo No 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 De esta forma el día llegó El sol se está escondiendo Y nuestras sombras aparecen Junto a el atardecer A quien supuestamente amarás Esta vez no pierdas el tiempo Te quejaste hasta que tu mano Tomé de por ti Aquí he venido A ti te amo Y que me atacarás Que es todo tu vida Te soñaste Dejaste la forma Como nacionaste Sé que no La cambiará Me da la cuenta Te amo eso también Me gusta por consiento Vamos mucho Tal vez la fecha No me aprecio No me aprecio No me aprecio No me aprecio Esa razón De creer que iba a cambiar Toda la realidad Estuvo siempre Esperando cerca de mi Esperando cerca de mi Y hoy me atrapa Y hoy me atrapan Aquellos dilemas He decidido He decidido Abrir la puerta Que quise cerrar Y esa razón De creer que iba a cambiar Toda la realidad Estuvo siempre Esperando cerca de mi Con el futuro De creer que iba a cambiar Toda la verdad Si quieres .* La control Esa razón Hermosa puede ser Lez De renugen Lo Esa Los Creer que es ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!